Hola que tal gente youtuber, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo una review del señor Vardy Este Vardy que está regalado, sea lo que sea, lo que voy a decir con la review, gente, se los recomiendo al 1000% que lo hagan Está baratísimo, en el canal tengo un video de la solución más barata, está regalado este Vardy gente, en mi caso, háganlo Lo usé en FUT Champions y en algunos partidos de Division Rivals, no lo usé con este equipo, tenía otro equipo Con este equipo también lo usé, pero como 4 partidos nada más Es muy buena carta gente, sobre todo para la gente que no puede llegar a un Aubameyang, a un Zon, a ese tipo de cartas que están muy caras Esta carta va a venir perfecto, tiene 3 de skills y 3 de pie débil, por ahí se puede hacer su punto más flojo Pero vean, 27 partidos, 23 goles, 12 asistencias, y algunos partidos han sido de cambio O sea, brutal los números con este Vardy que llevo, les voy a dejar de fondo los goles que son el FUT Champions Algunos, se los voy a poner al final, perdón Aceleración y sprint, o sea, tiene 90 de aceleración y 92 de sprint, es lo mejor de la carta, se siente súper rápido y súper ágil Sobre todo porque yo le puse este estilo de química que le sube el regate y el tiro Entonces hace que se sienta súper ágil el jugador, es lo mejor que le veo Luego su tiro es bestial, su definición es una brutalidad, metía goles bestiales Puntos débiles, el pase gente A pesar de tener un pase corto de 71, un pase largo de 50 Para asociarse con otros delanteros o para jugar así, venía un poco mal Porque daba un pase y era muy fácil que la perdiera Este es más el delantero matón, el que picaba y le filtraba un balón y este iba a definir Es matón auténticamente Cabecea bien y salta bien a pesar de su estatura porque es un jugador bajito de 1.79 Tiene buen cabeceo Es fuerte, no es muy fácil que quiten el balón porque pues tiene mucha agilidad Bueno, tiene agilidad aceptable Le recomiendo poner ese estilo de química porque pues así potencian su tiro aún más Y el regate Es lo que yo le recomiendo, sobre todo si lo van a utilizar como yo les mencionaba para delantero matón O sea, acompañando otro atrás que sea más tocador y este más de definidor Te aguanta fácil todo el partido, no se cansa gente Lo único que yo les voy a decir gente es que este es un jugador bestial ya sea para revulsivo o para titular Si no tiene muchas monedas Yo lo voy a usar de revulsivo Lo voy a usar de revulsivo pero porque pues tengo a estos otros delanteros Vamos a ver el equipo que yo tengo Tengo a Son, que obviamente Son sí es mejor que Bardi Y tengo a Zaha el trasfondo Que en lo personal Zaha me parece mejor que Bardi para mi estilo de juego ¿Por qué? Porque los dos son igual de ágiles y rápidos con el balón Tienen que estar muy similares en ese aspecto El tiro de Bardi es mucho mejor que el de Zaha, eso no cabe duda Pero Zaha tiene más pase, lo cual a mí en lo personal a mí sí me influye mucho en el modo de juego Porque ocupo delanteros que se asocian bastante bien Zaha se cansa más rápido Entonces puedo meter a Bardi de revulsivo y pasar a Son de MCO Por mi estilo de juego en lo personal viene mejor Zaha Porque me gusta tener a Son de delantero porque es un matón, tiene todo Es un completísimo, entonces uno que se asocia con él, pues Zaha es el mejor Bardi no puede jugar de MCO, eso sí les digo, solo puede jugar de delantero Así que gente, hasta aquí estaré la review Yo le pondría 5 de 5 a este jugador, 5 estrellas de 5 porque su precio es una tontería O sea, 23.000 monedas, ¿quién no las tiene? 24.000 Por una carta así, estoy seguro que si saliera en el mercado costaría arriba de las 60.000, 70.000 monedas Así que, recomendarísimo a este jugador, dejen su like, comenten y suscríbanse para si están viendo más videos Gente, no olviden de seguirme en Twitter y Twitch, está en la descripción y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!